Bueno, muchas gracias. Yo tengo este equipo, me hablaron que debería tener su traducción simultánea. Entonces, bueno, no es un chiste. Ustedes tienen que oír mi español. Muchas gracias por la invitación. Es un gran placer estar en Argentina. Siempre es un buen gusto encontrar a los amigos. Y realmente ahí estábamos, Alfredo, estábamos discutiendo cuándo nos encontramos por la primera vez. Si son los 83, pero seguro no, porque no había nacido en 83. Pero, no, me recibí en geología en 83. Pero siempre es un gran gusto conocer. La primera vez que estuve en Tucumán, yo estaba, era muchilero, era estudiante del primer año de geología y crucé el norte de Argentina hasta Salta. Crucé después a Antofagasta y después bajé hasta Chiloé. Entonces, hace muchos años tenía poca edad, poca plata, tenía 300 dólares en el bolsillo. Pero lo más fantástico no fue eso, fue que tenía tres pantalones. Salí con tres pantalones de Brasil y todavía un pantalón regresó limpio. Entonces, para ver cómo fue el viaje. Pero bueno, vamos a hablar de algo que trabaja un tiempo desde que me recibí en aguas subterráneas y puse este título de ¿Podrán sobrevivir las ciudades del futuro sin las aguas subterráneas? Creo que vivimos un tiempo que, para muchos geólogos, llaman de antropoceno. En realidad, el antropoceno es una experiencia planetaria única, sin precedentes. Nunca en la historia de este planeta tuvimos lo que se presenta, sobre todo después de los años 50, pero en realidad estamos hablando de todo el tiempo moderno de nuestra civilización. En realidad tenemos muchos cambios y pone incluso en riesgo a nosotros mismos. Y sobre todo esto, y agua es un punto clave en toda esta matriz, y justamente lo que voy a discutir, y sobre todo para las ciudades. Bueno, solamente algunos datos del antropoceno en realidad. Tenemos una población que se incrementa a un ritmo de 9.000 personas por hora. Es mucha gente y más gente llega a cada hora. Estamos a hablar también que en el antropoceno tenemos menos de 1.500 hectáreas por hora de florestas en el mundo. O sea, quitamos el árbol a este ritmo en el planeta Tierra. 26.000 especies entran en extinción a cada año. Entonces, es una aceleración. Nosotros estamos cambiando el planeta Tierra como nunca ocurrió antes en el planeta. Y mirando estos gráficos de población, de economía, de utilización de fertilizantes, de CO2 en la atmósfera, en la temperatura, nosotros vemos un fuerte incremento que existe después de los años 50. En realidad es impresionante lo que se observa después de los años 50. Un punto claro que incluso estaba mirando en la programación de este congreso que se habla de cambios climáticos. Estamos viviendo un calentamiento inequívoco también. Entonces, la temperatura de la atmósfera está se incrementando. Y igualmente estamos teniendo aceleradamente el incremento del nivel del mar y estamos perdiendo los hielos de las capas de hielo sobre las montañas. Y por supuesto, hablando de aguas, este es nuestro tema hoy, hay cambios fuertes de las lluvias. Y nosotros vemos que comparaciones desde los años 61 hasta 1990 y después en proyección a los años 2100, nosotros vemos que tenemos mucho menos lluvia en muchas zonas, sobre todo, por ejemplo, en África y también, por supuesto, en algunos países, incluso Argentina, el sur de Latinoamérica. Hay muchas diferentes proyecciones, pero muchos apuntan realmente para serios problemas de disminución de lluvia en muchas zonas que aún son muy vulnerables socialmente, como África, por ejemplo. Bueno, algunos números de antropoceno con relación a las aguas en el planeta. Más de 1.400 millones de personas viven con menos de 1.000 metros cúbicos de agua por año. Este número es un número de Naciones Unidas para decir que abajo de este nivel, la persona tiene serias restricciones para vivir confortablemente con relación al agua. Estamos a hablar de todos los usos del agua, no solamente agua de beber, pero aguas de la producción, aguas de todo. Y tenemos 1.400 millones de personas viviendo bajo a este nivel. Hoy día, más de 1.000 millones de personas no tienen agua potable en su día a día. Eso que representa 2.400 millones de personas tampoco tienen saneamiento. Y que el segundo punto, agua de baja calidad, sobre todo sin saneamiento y desnutrición representa o causa la muerte de 1.000 niños al día por doenzas que podrían ser evitadas si hubiera condiciones de saneamiento y agua. O sea, son enfermedades muy fáciles para todos nosotros que estamos en esta sala. Sería algo muy fácil. Todos nosotros tuvimos estas mismas enfermedades, pero salimos vivos. Pero para muchos niños no. Por baja calidad del agua, baja nutrición y baja educación de los padres. Eso es algo impresionante. Bueno, hablamos también que la relación entre uso y disponibilidad del agua se está incrementando mucho. Solamente un número. Esta relación entre uso y disponibilidad en los años 1995 era de 8,4% y ahora estamos a 12,2%. O sea, tenemos más uso del agua, se está incrementando más fuerte el agua por persona en el planeta. Bueno, y las crisis del agua ya afectan un 40% de la población de la tierra. Yo vivo en San Pablo y tuve una experiencia en eso. En los años, hace tres años, vivimos la peor situación de aguas de nuestra historia, lo que causó racionamientos muy fuertes. Tuviéramos seis meses más de no lluvia, San Pablo entraría en colapso, que sería algo terrible. Bueno, pero otro punto del antropoceno, que el antropoceno se está poniendo, se está poniendo en el mundo mucho más urbano. Tenemos más gente viviendo en las ciudades. ¿Y qué significa eso? En los años 2014, a 52% nosotros cruzamos la línea que más de la mitad de la población del mundo estaba viviendo en ciudades. Saliendo del campo, están viviendo en ciudades, en centros urbanos. Se proyecta que en los años 2020 estamos por arriba del 60%. Aproximadamente el 50% de la población en países en vías de desarrollo vive en ciudades. Y nosotros tenemos una significante proporción de personas viviendo en megaciudades o ciudades con más de 10 millones de personas. Bueno, claro que, ¿cuál es el papel que el agua subterránea juega con todo esto de cambios climáticos a un lado y la urbanización? Justamente lo que vamos a hablar. Bueno, las aguas subterráneas son muy importantes para muchos usos. Carlos un poco habló en el caso de Argentina, indicó algunos números muy interesantes, pero es una realidad en todo el mundo. Más de 2 mil millones de personas utilizan agua subterránea y muchos textos no tienen otra fuente de agua, solamente tienen las aguas subterráneas. El caso, por ejemplo, estamos a ver, 22% de la población de Estados Unidos utiliza agua subterránea, 15% de la población de Canadá que tiene mucha agua superficial. Hay algunas planícies, por ejemplo, en China, donde la gente utiliza mucha agua subterránea, por ejemplo, para suministrar 160 millones de personas en Huay, y también, por ejemplo, un tercio de la población de Asia utiliza agua subterránea para todos los usos. 75% de la población urbana de México, 100% de la población rural de México. En Brasil, estamos a hablar que 42%, en realidad, 53% de la población de Brasil utiliza agua subterránea. Pero, estos son los números oficiales, los números que se presentan con los números oficiales. Si vamos a FAO, vamos a los datos oficiales de Naciones Unidas, de los países, estos números que presenté son los números oficiales. Pero quiero decir una particularidad muy interesante de los números oficiales. Yo presento esta es la ciudad de São Paulo, es el centro de la ciudad de São Paulo, donde vivimos, donde yo vivo, y son yo y más 20 millones de personas, la zona metropolitana de São Paulo es algo alrededor de 20 millones de personas. Estamos a hablar que toda la gente tiene una demanda por agua potable, por el caño, por el sistema público de agua de 68 metros cúbicos de agua por segundo. El suministro de agua potable, si vamos a imaginar el origen de estas aguas, estamos a hablar que 99% son aguas superficiales. Bueno, este es el número oficial que tenemos para la ciudad de São Paulo. Por eso hablo que hay una estatística escondida, una estatística que no se presenta. Sin embargo, la zona metropolitana, la región metropolitana de São Paulo tiene 12.000 pozos privados, eso existe, que se extraen en conjunto 10 metros cúbicos de agua por segundo, lo que representa que en el lugar de 1% de agua subterránea para el suministro de la ciudad de São Paulo, la zona metropolitana, estamos a hablar de 14%. O sea, la estatística habla de 1%, pero en la realidad estamos a hablar que la ciudad depende en 14% de las aguas subterráneas. En la crisis que tuvimos representó 20, casi 24% del total de agua que estaba en la ciudad era agua subterránea. Este es un número para la ciudad de São Paulo, pero en muchos lados, en muchas ciudades de Latinoamérica tengo encontrar los mismos números, o sea, las aguas subterráneas son aún mucho más importantes para la seguridad hídrica de la ciudad que las estatísticas oficiales de gobierno se presentan. Eso un poco creo nos justifica un poco lo que hablaba Carlos en la mañana sobre por qué la dificultad de tener tantos postos ilegales, de tan no acción del gobierno en relación al buen manejo de las aguas subterráneas. Mucho es que la gente no se da cuenta de cuán importantes son las aguas subterráneas en muchos lados. Bueno, hablo aquí lejos de los ojos, lejos de las estatísticas y en realidad creo que es esto. Pero no podemos nos olvidar de la importancia de las aguas subterráneas también para el ciclo hidrológico. entonces los acuíferos representan por general 30-50% del flujo base de los ríos lo que explica que si no teníamos agua subterránea los ríos secarían. En realidad los ríos siguen teniendo agua en las estaciones secas por cuestión de que hay en los acuíferos las descargas de los acuíferos. Además la explotación excesiva por supuesto del río puede comprometer los acuíferos y viceversa si sacamos mucha agua del acuífero por supuesto no va a restar agua para el río entonces esta relación entre río y acuíferos no es muy bien conocida no hay muchos números en relación a esto. Siendo el mismo recurso agua en río y acuíferos la explotación de un puede afectar al otro pero la calidad de un también puede afectar la calidad del otro bueno hasta el momento tenemos algunas lecciones aprendidas la demanda de agua se incrementa de forma exponencial una lección el cambio climático global va a reducir la disponibilidad de las aguas en muchas áreas el agua subterránea es mucho más importante que la percepción de la sociedad de los usuarios y también de gobiernos o sea es mucho más importante lo que se presenta para ellos y bueno con consecuencias de falta de manejo bueno tenemos que mirar también que una ciudad cambia completamente el ciclo hidrológico el hecho de construir una ciudad cambiamos todo el percurso que hace el agua dentro de un sistema la ciudad entonces hablo que existe un nuevo ciclo hidrogeológico o hidrológico o que podemos llamar hidroantropo geológico porque en realidad si a un lado nosotros estamos reduciendo la infiltración del agua por la impermeabilización del terreno nosotros tenemos muchos puntos de fugas de aguas que pueden incrementar la cantidad de agua subterránea o sea una ciudad por general genera más recarga los acuíferos que antes y un campo de vegetación natural porque hay mucho más agua que se trae de otras cuencas y otros envases y otros sistemas y eso hay infiltración y además la lluvia aún no existe infiltración directa pero muchos de todos los sistemas de drenaje urbano acaba que tienen bajo mantenimiento y lleva estas aguas para las aguas subterráneas o sea hay un cambio completo del ciclo hidrológico pero entonces hay más agua de recarga en los acuíferos y mayor disponibilidad del agua con cambios importantes en la calidad bueno para algunos de ustedes son técnicos este es un estudio que hicimos en la ciudad de San Paulo esta es la gráfica de las aguas subterráneas para oxígeno 18 y delterio estas son las fingerprints de las aguas nosotros este es oxígeno este es delterio y nosotros podemos reconocer origen de las aguas utilizando la composición isotópica de aguas diferentes aguas que existen en la ciudad de San Paulo un ejemplo nosotros tenemos algunas aguas esta es la recta meteórica local esta es la recta meteórica global entonces tenemos estas son aguas de los pozos en la zona central de la ciudad de San Paulo estas están localizadas en este punto estos son los pozos de 150 200 metros de profundidad estos pozos privados aquellos de los 12 mil pozos estos son aguas de la recarga natural que se espera de la lluvia nosotros tenemos pozos alejados de la ciudad en norte sur este oeste donde no había ciudad en el campo y nosotros sacamos muestras de aguas subterráneas y nosotros tuvimos la firma isotópica de menos 7 estos son los pozos de aguas de la ciudad y lo interesante que este tercer grupo de aguas este es la asignatura isotópica de las aguas de la compañía de distribución de agua potable de la ciudad Sabespia entonces las aguas subterráneas en realidad representan una mezcla de dos aguas las fugas de las aguas de las tuberías de agua y alcantarillado porque no cambia la asignatura isotópica con mezclas de aguas de lluvia normal natural o sea nosotros estamos viendo que parte del agua que se extrae hoy en día representa 60% de agua de la compañía de agua y 40% de la lluvia entonces es una mezcla cambia un poquito 40-60% pero en realidad estamos diciendo que mitad de la agua que se extrae hoy en día en la ciudad de São Paulo son aguas que se pierden de la ciudad de São Paulo bueno esta es una otra ciudad que se llama San José do Rio Preto está al norte del estado de São Paulo es una ciudad de 300 mil habitantes un poquito más 350 mil este es un mapa de la zona urbana de la ciudad esto representa los pozos públicos los verdes y los pozos regulares o sea que tienen licencia de explotación son los oficiales azules son los pozos privados bueno este es un mapa que en general para muchas ciudades de mi país pero la realidad de cuántos pozos realmente existen en la zona es esta un poco distinto esta es la totalidad de pozos que existen en la ciudad sabrá que hay más de 3 mil pozos en realidad lo que existen entonces tenemos algunos pozos los pozos azules en este caso no tienen licencia los amarillos son pozos públicos y los pozos verdes los pozos con licencia hay una fuerte interferencia hay costos demasiado elevados en eso hay un problema sobre explotación etcétera etcétera pero en realidad primero las aguas subterráneas son mucho más importantes para la ciudad porque antes la ciudad tenía una extracción de río río preto es un riachuelo ese sacaba agua de este riachuelo pero más o menos representaba 40% pero en realidad mirando esto realmente representa algo como 15% pero lo que quiere decir que esta es la totalidad del pozo y muchas veces muchas ciudades son de esta forma solamente no miramos con todos los datos una pregunta importante es ¿cómo se reconocieron todos los pozos ilegales? ¿por qué son ilegales? este es un punto muy interesante la compañía de agua que suministra agua para la ciudad tiene por supuesto ganas plata distribuiendo agua se utiliza agua tiene que pagar por el servicio de entrega de agua por el sistema pero como la gente tiene pozos privados no está pagando más el agua entonces la compañía dijo bueno estamos con problemas porque no estamos recibiendo plata y es un problema en serio yo hablo así un poco de chiste pero es un problema económico serio para la empresa porque hay mucha plata invertida en el sistema y tiene que funcionar entonces ¿qué hicieron? mire nosotros no estamos recibiendo por el agua pero podemos recibir por el servicio de alcantarillado todas las casas todos los predios tienen servicio de alcantarillado entonces tiene que cobrar por el servicio de alcantarillado ¿cómo voy a cobrar servicio de alcantarillado? poniendo hidrómetros en los pozos todos estos pozos tienen hidrómetros todos estos pozos pagan alcantarillado entonces ellos tienen como sacar su plata y su servicio ellos más o menos viven bien pero en realidad es esto es una forma criativa para las empresas de agua las empresas de agua están perdiendo mucha plata en realidad con esto ellos son uno de los más interesados en tener pozos legales bueno hablando del futuro ¿no? esta es la ciudad de Recife si usted tiene la oportunidad de visitar Brasil no creo que sea interesante visitar São Paulo muchos de ustedes conocen Brasil São Paulo no tiene que ir a Recife que es más bonito hay playas y Recife es una ciudad que utiliza mucha agua subterránea también pero igual es un sistema de pozos privados y muchos son ilegales es un sistema muy interesante porque es una cuenca sedimentaria relativamente pequeña estamos a hablar de este punto hasta la costa pura playa estamos a hablar que esto representa más o menos 25 kilómetros no mucho más que esto son sucesiones de arcillas arenas bueno sedimentos terrígenos cretácicos que sobreponen sistemas terciarios de deposición terciaria cenozoica bueno es esto pero tenemos un acuífero que no es muy grande en realidad que es un acuífero pequeño cretácico con tres formaciones que es un sistema confinado nosotros tuvimos la oportunidad por la primera vez de hacer la medición de edad de las aguas con carbono 14 y confirmación de temperatura de recarga del agua utilizando isótopos gases nobles entonces observamos edades de 18 mil 16 mil 14 mil 10 mil años en continente eso representa que el agua que ingresó en esta zona llevó para llegar a poco más de 12 kilómetros 15 kilómetros llevó 18 20 mil años la descarga del sistema está en el mar bajo el agua porque hay un auto estructural donde hay un bloque el agua no puede seguir entonces tiene salida bajo el mar ese es un sistema controlado por una salida muy pequeña pero tiene una apertura una recarga más o menos buena y la ciudad está sobre esto o sea ellos están haciendo minería del acuífero bueno ¿qué pasa con esta es una gráfica de 2 kilómetros de 500 por 500 metros cada uno de estos cuadrados y puede tener más de no me acuerdo 130 pozos dentro de un cuadradito en este sitio o sea es un pozo al lado del otro pozo una fuerte densidad de pozos en este sector y por supuesto causa disminución de los niveles potenciómétricos inversión de los niveles del agua y posibilidad de incremento de ingreso de agua salada para este acuífero donde es importante para la ciudad entonces ¿qué hicimos? fuimos a ver el futuro miramos este es un trabajo junto con INPE el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales que es nuestro grupo que trabaja con cambios climáticos entonces ellos tienen una computadora gigante que puede hacer modelación del clima entonces ellos hicieron esto para nosotros es parte del proyecto entonces nosotros estamos viendo cómo será la lluvia en los años 2100 y también cómo será el incremento del nivel del mar porque es una ciudad de costa utilizando estos datos utilizando sistemas de modelación numérica nosotros vimos qué va a pasar con la ciudad se sigue sacando agua esta es la parte del mar sigue qué va a pasar con la cuña de agua salada o sea nosotros esperamos que dentro de 35 a 50 años nos vamos a tener problemas de incrementos de agua salada en el acuífero aumento de 0.9 metros del nivel del mar que por supuesto va a salinizar toda la parte más somera del acuífero porque sé que la parte del tiempo baja el agua y más importante donde vive la población más vulnerable socialmente pobre vive mucho cerca de estos canales y con ingresos del nivel del agua ellos no van a tener más agua ese es otro punto bueno las aguas subterráneas viven la típica tragedia de los comunes este es un concepto que fue hecho por Harding en 1968 la tragedia de los comunes la tragedia de los comunes habla que la suma de las soluciones individuales de todos crea un problema para todos o sea es como este caso cada uno de estos hombres o mujeres está manejando su auto individualmente y todos piensan mire si este idiota que está en el otro auto estuviera utilizando transportación pública los colectivos yo podría estar en mi casa entonces todos ellos tienen la misma solución que la solución personal es una buena solución pero en conjunto es una solución mala y causa prejuicio para toda la sociedad las aguas subterráneas son lo mismo o sea es una excelente solución porque el agua es mucho más barata entonces puedo tener mi pozo tengo derecho pero es incontrolado el estado nadie controla entonces yo tengo mi pozo mi vecino mi vecino otro vecino todos tienen pozos lo que pasa que todos tienen prejuicios por cuestiones que todos intentan llegar a sus casas de su forma individual es un problema que afecta a todos pero no es de responsabilidad de nadie ese es otro problema quien es responsable esta persona esta persona esta persona es difícil no tener la responsabilidad aún bueno bueno debido a muchas actividades que existen en la ciudad tenemos problemas serios de contaminación áreas en el alcantargeado contaminan basureros botaderos estaciones gasolineras hay muchos sitios y contaminan mucho el agua subterránea voy a dar dos ejemplos interesantes sobre contaminación uno difuso o sea fuentes multipuntuales o una área grande como en la ciudad de San José capital de Costa Rica en Centroamérica que Costa Rica está viviendo un cambio de cafetales para urbanización sin alcantargeado y hay incrementos fuertes de nitrato en los acuíferos eso que se observa por ejemplo este es un ojo de agua es un manantial donde se observan los incrementos de nitrato desde los años 88 hasta 2002 entonces se ve un incremento consistente de nitrato y muchos otros pozos pero mirando lo que pasa con el grado de urbanización urbanización los grados de urbanización hay una buena correlación entre urbanización con contracentración de nitratos cuanto más urbanización más nitratos y además cuanto más incremento de la urbanización o sea comparando la urbanización de 2003 a 1987 cuánto se incrementó en porcentaje nosotros vemos que hay realmente una excelente correlación con los cambios de nitrato o sea más casas más nitratos y nosotros además utilizamos isótopos nitrógenos para comparar y ver si era origen de fertilizantes inorgánicos o sistemas orgánicos bueno entonces la ciudad cambió para sistemas más urbanizados tenemos más contaminación de nitrato esta es la ciudad de urania es llamada nuestra ciudad laboratorio en realidad es una ciudad muy pequeña que nosotros tenemos invertido mucha plata mucha gente muchos estudiantes haciendo investigación en una ciudad que tiene una población de 9000 personas es un sitio es un lugar que todo el mundo sabe su nombre o sea todos se conocen pero es muy bueno porque sabemos dónde están todos los pozos todos los sistemas sépticos toda la red de agua conocemos prácticamente la ciudad entonces es muy bueno este es un mapa de concentración de nitrato en la acuífera hasta 30 metros estas son concentraciones por arriba el núcleo 200 miligramos por litro pero este está por arriba de las normas lo que es rojo está arriba de la norma y esta es la situación intermediana en 30 a 60 metros hay contaminación más profunda también esta zona roja no tiene red de alcantarillado por eso explica la alta concentración pero esta área tiene red de alcantarillado desde los años 70 ¿por qué tiene contaminación por nitrato? esa es una pregunta lo que pasa es que nosotros tenemos un sistema de red de alcantarillado muy viejo de los años 70 entonces hay mucha fuga del sistema de alcantarillado o sea el estado de San Pablo donde está esta ciudad tiene una excelente cobertura de red de alcantarillado pero es vieja y tiene mucha fuga y tenemos mucha contaminación estudiamos eso con mucho detalle como por ejemplo mi estudiante era mi estudiante doctorado hoy día es un investigador del servicio geológico entonces hicimos pozos como este de 2 metros de largo de diámetro y después pusimos muchos equipos a la par de un sistema séptico para ver cómo es la dinámica de nitratos de los gases de los isótopos de los gases bueno hicimos lo que podríamos hacer y analizar la dinámica dónde viene la concentración entender la concentración en la ciudad de Urania y basado en todos estos datos hicimos una modelación numérica y dice mire si por una mágica nosotros quitamos todo el sistema de fugas de nitratos del sistema de alcantarillado lo que pasaría con la ciudad entonces hicimos una modelación esta es la modelación o sea qué pasaría si disminuiría si no tenemos más incrementos de nitrato pero vemos que eso va a tardar 40 años para quitar el problema de la ciudad si resolvemos hoy día el problema llevamos todavía otro problema es Jurubatuba es el peor caso de contaminación de nosotros en Brasil es una zona industrial desde los años 45 50 muchas las industrias salieron de esta zona pero todavía existen industrias esta es la densidad más grande de contaminación declarada contaminada en Brasil por muchos solventes colorados en muchos lados que afectan acuíferos fracturados entonces para estudiar eso nosotros ingresamos a entender cómo es la tectónica de la zona para ver cuáles son las fracturas abiertas las fracturas cerradas entonces entendemos cómo son los esfuerzos de las rocas son rocas precambricas que por arriba de esto tenemos 50 80 metros de sedimentos terciarios pero entonces dentro de los pozos que existen en la zona utilizamos logins para hacer con BHTV para ver la dirección de las fracturas y entender cómo es la tectónica para ver los flujos de agua subterránea además de esto nosotros utilizamos tenemos esto que llamo de los salarios de la universidad son muy malos entonces entonces tenemos algún sistema para tener alguna plata entonces vendemos hambúrguer en el campus de la universidad no, no no es verdad este es un es un trailer donde hay todos estos equipos lo metemos dentro para llevar a muchos lados tiene 7 metros y en este caso nosotros tenemos la capacidad de hacer pruebas hidráulicas a cada un metro entonces cerramos el pozo hacemos las pruebas hidráulicas y vemos la carga hidráulica y vemos además la transmisividad a cada nivel de un metro para ver qué fracturas son realmente permeables y que no son permeables entonces todos estos equipos excepto la maquinaria de perforación no es de nosotros pero demás sí para analizar sacar muestras enviar al laboratorio y hacemos eso para solventes colorados tenemos sistemas de West Bay que puede sacar aguas de muchos niveles este es un pozo de monitoreo con 50 niveles no desculpe con 16 niveles en un pozo de 50 metros entonces podemos tener estoy un poco apresurado con el tiempo pero alguien conoce alguna buena salida para estos todos estos problemas bueno el uso conjunto de las aguas y el manejo de las áreas contaminadas creo que es esto voy a intentar hacer muy rápidamente disculpe que se avance un poco de tiempo pero una buena gestión de las aguas subterráneas no se hace buscando enterrando nuestras cabezas bajo la tierra no es nosotros hidrogeólogos siempre miramos bajo la tierra somos geólogos entonces nos gusta meter la cabeza dentro de la tierra es esto pero en términos de manejo no es metiendo la cabeza dentro de la tierra que está la solución no está en los acuíferos la física de los acuíferos conocemos razonablemente bien pero proteger las aguas subterráneas es lo que pasa sobre la tierra en realidad entonces el manejo de las aguas subterráneas es más la gestión de personas uso de agua y tierra do que la gestión del acuífero en sí eso es lo que quería decir y una cosa importante es decir que los ríos y acuíferos son sistemas antónimos saben ustedes que son antónimos entonces lo contrario es un chiste que siempre habla es para los estudiantes los antónimos de alto que es es bajo que es gordo es flaco que es rico es pobre y verde ¿cuál es antónimo de verde? es maduro el el río el río y el acuífero son antónimos en muchos lados ríos tienen un pequeño almacenamiento o sea cuando necesitamos tener algún tipo de almacenamiento el río tenemos que meter una presa para tener almacenamiento ríos no tienen almacenamiento acuíferos tienen mucho almacenamiento 97% del agua dulce del planeta líquida y dulce está en los acuíferos o sea el acuífero tiene un gran almacenamiento ríos representan menos de un por ciento entonces acuíferos mucha agua almacenada ríos muy poco ríos entrega instantáneamente una gran cantidad de agua es fácil pequeña bomba pequeño equipo de bombeo saca mucha agua pero acuíferos para sacar mucha agua necesita muchos pozos en realidad bueno ríos son muy populares todos conocen ríos pero poca gente conoce acuíferos es fácil solamente preguntar si hable tres nombres de tres ríos todos van a decir ah hable tres nombres de acuíferos guaraní ese es lo único que la gente se acorde es poco conocido poco explotado ríos reciben mucha inversión económica aunque la gente de agua superficial no concorde con eso pero acuíferos no recibe nosotros haciendo una investigación más o menos de inversión del estado en el sistema nuestro de manejo acuíferos reciben 10% del total de inversiones del estado ríos son muy vulnerables a la contaminación acuíferos más protegidos bueno pero más que hablar que son complementarios son antónimos son realmente complementarios una ciudad de futuro tiene que ser así miren esa es la ciudad esa es largo del año y tenemos las lluvias entonces tenemos lluvia en enero lluvia en febrero y la ciudad utiliza agua del río eso es común pero empieza a disminuir las lluvias disminuir la lluvia y se terminan las aguas del río o sea reduce mucho y que va a pasar nosotros empezamos a utilizar agua del acuífero porque es un gran almacenamiento entonces puede estar largo tiempo podemos utilizar por largo tiempo sin necesidad de recarga del acuífero y podemos utilizar el acuífero el acuífero hasta que empieza a llover de nuevo y tenemos aguas en el río entonces tenemos la recuperación de los acuíferos y además se puede además tener recarga del acuífero ese es manejo integrado de las aguas subterráneas y superficiales bueno lecciones final aprendidas del campo el uso integrado inteligente de los diferentes recursos hídricos aguas superficiales aguas subterráneas y aguas de reuso es una salida para aumentar la seguridad hídrica o así falta algunos intentos de uso conjunto una dificultad la responsabilidad por el manejo del agua superficial subterránea está dividida entre muchas instituciones ese es un problema que existe falta de información técnica y de los beneficios de los sistemas integrados a los tomadores de decisiones los ingenieros prefieren sistemas más simples de operar en contraste a sistemas más robustos pero muy complejos como por ejemplo muchos pozos para ellos prefieren una estación de tratamiento que tener 50 pozos o 30 pozos y desconocimiento de la importancia del sistema de abastecimientos privados de aguas superficiales como hablé en los números pero aumentar la seguridad hídrica es no contaminar las aguas subterráneas también o sea el control del uso de la tierra y de las actividades para proteger las aguas subterráneas redunda en el aumento del costo entonces por eso es necesario reglas claras entre todos entre sociedad usuarios inversionistas y gobierno o sea todo control del uso de la tierra incrementa los costos de manejo de las inversiones económicas entonces no adianta mucho tener eso unilateralmente tiene que ser una concertación dentro de la sociedad proteger los acuíferos es menos costoso que su remediación como todo el agua subterránea por final es más importante que la percepción de usuarios de gobiernos este es mi último slide y que quería decir que el uso oh disculpen no es mi último el uso integral inteligente como hablé de las aguas superficiales es importante la seguridad hídrica de la ciudad del futuro el micrófono también está saliendo y el agua subterránea es mucho más importante que la percepción de los usuarios quería dar un ejemplo sobre esto sobre la necesidad que tenemos de estimar el valor de las aguas subterráneas y cuánto económicamente debemos buscar cuánto económicamente nuestra sociedad es basada en agua subterránea en realidad yo voy a sacar un número que para mí es muy interesante mire hablé de la vacía de la cuenca de Alto Chietec donde está la zona metropolitana de San Paulo y hablé que allá tenemos 10 metros cúbicos de agua por segundo que se saca de 12 mil pozos privados 75% de los pozos ilegales bueno considerando el valor de 0,34 dólares o 34 centimos de dólar por metro cúbico que es cuánto nosotros pagamos por el agua de la ciudad esto representa algo como 100 millones de dólares al año esta es la cantidad de agua de dinero que nosotros usuarios privados no pagamos la compañía de agua pero en realidad este es un valor del agua subterránea y siempre hablo por la gente si tuviéramos por lo menos un por ciento de este valor podríamos tener el sistema más avanzado de manejo de las aguas no solamente subterráneas aguas de la ciudad de Brasil o del mundo no sé si hablamos entonces 53% de la población brasileña usa agua subterránea de la red pública basado en el mismo cálculo estamos a hablar de 1.315 millones de dólares solamente para dar algunos números de lo que vale el agua subterránea el agua subterránea vale mucho más que esto mucho más pero esos son algunos números y son impresionantes los números ok yo no voy a hablar de mi institución esta es mi institución pero agradezco entonces la presentación ok es el tiempo gracias tenemos un tiempo de 100 minutos para preguntar una pregunta hola quería consultarle sobre para usted cuál es el origen del hundimiento de la ciudad de México porque si bien es una zona un antiguo una antigua laguna todo eso uno de los orígenes de ese hundimiento lo dan a la extracción del agua subterránea si es verdad bueno es un sistema complejo además hay terremotos en la zona sísmica muy importante pero estamos a hablar de una una cuenca sedimentar dentro de un vulcán que tiene miles de metros o sea tiene un gran expresión con capas de arcilla arena sillas y intercalaciones por muchos metros entonces estamos a hablar de un acuífero que tiene dos cosas uno una gran capacidad de producción porque hay mucha arena muchos sedimentos muy permeables pero además hay capas de arcilla que son muy plásticas entonces que tiene capacidad de hundimiento es un sistema confinado entonces cuando sacamos el agua cambiamos las cargas los 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 estrés de compresión del sistema y rearranjo de la matriz de la arena que no cambia mucho pero cuando cambian las arcillas estamos a hablar realmente de cambios importantes de compactación ese es un problema de la ciudad de México a niveles más profundos y medianos pero además la ciudad de México está sobre una antigua laguna con mucha arcilla y tiene una carga de las de toda edificación por sobre estas arcillas y también compactación entonces una mezcla pero agua subterránea lleva su importancia en eso porque cambia los sistemas de estrés de sigma de compresión porque está sacando agua subterránea entonces hay un desbalance pero cuantas uno y otro hay hay un excelente tesis de Dave Rudolph que fue mi profesor en Waterloo hay muchos cálculos y mucha evaluación para eso pero es una mezcla de utilización pero lo interesante es que la ciudad de México no tiene pozos ilegales en un minuto no, no, sí sí disculpen la crisis que tuvo San Pablo si la puede sintetizar en detalle mire tuvimos una un periodo de lluvia con recorrencia de más de 100 años ese es un punto o sea nunca observamos en tiempos modernos un tiempo tan largo sin lluvia eso afectó básicamente dos reservorios en norte un que está fuera de la cuenca que se llama sistema cantarera que donde proviene 50% de nuestra agua para todo el sistema metropolitano el otro en la zona al este de la ciudad que es donde está el autochete es una otra zona estos son los dos afectados las otras presas en sur tenían agua pero el norte no tenía pero nuestro sistema de distribución de agua no tiene sistemas interligados son sistemas independientes entonces falló el sistema del norte había agua en sur pero el agua no podría llegar entonces lo que intentaron hacer es meter más presión en el sistema para empujar el agua para otro sistema pero tenemos sistemas viejos que no soportan las presiones ok tenemos problemas de lluvia no había lluvia el sistema no integrado y la ciudad no se preparó para eso mire mucha gente incluso del gobierno puede decir incluso algunos amigos puede decir ah mire fue uno de los peores periodos secos que tuvimos es cierto pero la ciudad de San Pablo no tenía un plan contingencia y eso es inadmisible para un centro metropolitano como San Pablo o sea nosotros sabemos que puede ocurrir esto pero tiene que existir un plan para que si esto ocurra lo que la ciudad podría hacer lo que aconteció es que nosotros no sabíamos que hacer la gente no sabía que hacer entonces esto de buscar agua del sistema que se llama volumen muerto o sea bajo los niveles de salida de las presas poniendo bombas y sacando fue una solución que surgió de un profesor pero surgió así un poco de improvisación por supuesto esto que salvó la ciudad pero la ciudad no tenía un plan de contingencia imaginando el tamaño de la ciudad o sea hubo falta de inversión para nuevos sistemas de traer agua de otras cuencas transbases que necesitamos y la ciudad necesitaba muchos estudios decían eso pero la gente estaba jugando con no hacer grandes inversiones de mil millones de dólares porque el gobierno quería ahorrar esto poner esto entonces hubo falta de inversión hubo realmente una seca una sequía tremenda histórica y un sistema que no no reage integralmente integrado con todo esto esto todo producía no colapso pero perforaciones de poza miles tenemos y lo interesante que después de todo esto habló mucho de agua subterránea pero en realidad la importancia de la agua subterránea para superar el problema de la crisis índrica no hay duda no hay duda no era posible no tener 10 metros cúbicos o 12 metros cúbicos más de agua sería el colapso de la ciudad eso interesante no se reconoce pero es más o menos eso es un conjunto de problemas es como el avión el avión cuando cae habla que no es un problema es un conjunto de problemas que se suma y que permite que el avión se cae bueno muchas gracias no tenemos tiempo para no no es un problema Gracias por ver el video.